¡Gol! Sigue, sube, sube Dale, dale, dale Sigue, dale, dale Sigue semanazando Va bien, va bien Sigue, va bien Sigue, sigue A ver, a ver Otra atrás, vení un chico Otra atrás, vení un chico Otra atrás, vení un chico Y ahora Cámbialo Suéltalo Suéltalo ¡Eh, eh! ¡Qué pelo! Risas 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 Vamos, vamos No mames Vamos ¡Suscríbete al canal!